Mucho más alto más, de más lejos ya, solo trago, bebé, te lo asunto en el cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya, hasta encontrar el corazón del universo La casa, no es más, nada más que poder regresar Cada vez que portas bien, necesitas que el poder de amor domine a volver al camino. Si piensas también como pienso yo que la vida es tu pasaron, hay que perseguir, de echar raíz, de cajero, a los árboles, y hasta el cielo. Vuela más alto, más, me temo a que encontrar, solo trago de vermelas, un deshielo. Mucho más alto, más, mucho más que encontrar, hasta encontrar el corazón del universo. Vuela más alto, más, me temo a que encontrar, solo trago de vermelas, un deshielo. Mucho más alto, más, me temo a que encontrar, solo trago de vermelas, un deshielo. Mucho más alto, más, me temo a que encontrar, hasta encontrar el corazón del universo. Vuela, 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 vuela. Vuela más alto, más, me temo a que encontrar, solo trago de vermelas, un deshielo. Mucho más alto, más, mucho más que encontrar, hasta encontrar el corazón del universo. Vuela, 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 vuela. Las amigas, llamaron. Voy a más alto más, verte más lejos ya Un solo trago del bebé azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Voy a más alto más, verte más lejos ya Un solo trago del bebé azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo